¡Ay, qué risa que me da! Cuando me hablas del amor, pienso que me estás mintiendo Cuando me hablas del amor, ¡ay, qué risa que me da! Cuando me hablas del amor, pienso que me estás mintiendo Cuando me hablas del amor, ¡ja, ja, ja, ja! Con el amor, pienso que me estás mintiendo Cuando me hablas del amor, ¡ja, ja, ja, ja! Con el amor, pienso que me estás mintiendo Cuando me hablas del amor, ¡buah! ¡Ja, ja, ja, ja! Con el amor ¡Ay, qué risa que me da! Cuando me hablas del amor, pienso que me estás mintiendo Cuando me hablas del amor, ¡ay, qué risa que me da! Cuando me hablas del amor, pienso que me estás mintiendo Cuando me hablas del amor, ¡ja, ja, ja, ja! Con el amor, pienso que me estás mintiendo Cuando me hablas del amor, ¡ja, ja, ja, ja! Con el amor, pienso que me estás mintiendo Cuando me hablas del amor, ¡eh! ¡Qué rico! ¡Así se baila! Cuando me hablas del amor, ¡ja, ja, ja!